Hola que tal chicos, bienvenidos a una vida aquí para el canal y bueno bienvenidos a un preguntas y respuestas que hace una semana, bueno la semana pasada yo les dije que si me podían dejar sus preguntas en una publicación y bueno pues aquí van a salir algunas de ellas, no van a salir todas pero como siempre les digo, haría pues un video de dos o tres horas si contesto todas pero bueno aquí están las que me parecen un poquito más interesantes para el video y bueno pues igual a lo mejor el día no sé, a lo mejor el día domingo les hago una o el día sábado temprano o el viernes les hago un directo para pues ahí platicar un poquito y contestarle las preguntas que más pueda pero bueno antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba así que vamos con la intro y bueno chicos pues como les dije, perdón si no salió tu pregunta pero voy a estar grabando la pantalla del celular y pues van a salir todas las preguntas ya sea de este lado o de este lado dependiendo de en donde pues me esté acomodando pero bueno ahora sí vámonos rápido que pues son un poquito de preguntas bueno son un poco las que escogí son un poco largas así que bueno pues vamos a empezar y bueno chicos la primer pregunta es ¿cuánto mides? pues yo mido unos 72 sin tenis, con tenis como unos 74 ¿vas a ir a Animalia y qué día irás? pues sí, sí voy a ir, voy a ir el 17 del sábado, voy a ir con un grupo, bueno con otro grupo de creadores en el cual me uní, creo que va a estar bastante bueno así que pues si quieren conocerme o quieren una foto o algo por el estilo pues ahí nos vemos igual si me ven no se apena, no tenga pena de pedirme una foto ya que yo se las voy a dar con mucho gusto, igual si quieren que les firme algo, lo que ustedes quieran igual sin ninguna pena ya que pues yo voy a estar no sé cuánto tiempo ahí pero pues voy a estar el más tiempo que pueda para que igualmente si alguien quiere conocerme pues ahí nos veamos tengo una duda ¿puedo tener un plantado con tierra? podría ser pero esto se va a ensuciar muchísimo el acuario ya que la tierra es muy mugrosa, se levanta muy fácilmente entonces no te lo recomiendo mejor pues mete sustrato o he visto que usan tierra pero tierra negra pero la verdad no sé cómo la preparen para que no se alce y bueno chicos la siguiente es que peces pueden estar con ranas albinas, no recomiendo tener peces con este tipo de animales, recomiendo que sean una habitación específica para este ejemplar ya que así se siente muchísimo más cómodo ¿cuál es tu pez favorito? yo creo que el pez disco es mi pez favorito y a lo mejor algún beta de colección también sería a lo mejor el beta que le llaman como beta payaso, ese me encanta también y a lo mejor entre esos dos serían primero el pez disco y después el beta payaso que es de colección o de diseñador ¿tu cuarto no huele a humedad cuando se evapora el agua de tus acuarios? no pues la verdad es que no, nada más que si es un problema en tiempos de calor ya que si se hace mucha humedad pero pues ya con un aire acondicionado se soluciona hola amigo una pregunta, ¿ya formas parte de Acuaristas Unidos con un acuarista como tú? sí pues ya tiene una semana si no mal recuerdo que entré a ese grupo ¿dónde conseguiste a Nacho? no es mío, Nacho es el perrito que usé para que me hicieran las preguntas en la publicación Nacho es de Ricardo de AcuaRC y pues también en el video del día martes lo van a ver un poquito más a fondo ya que le hice ahí unas tomas un poquito bonitas ¿puedo meter un ajolote en un acuario de 50 litros y que ocupo? podría ser pero que sea el acuario más largo y no tan alto largo y ancho y no tan alto para que tenga más espacio ya que pues los ajolotes no tienden mucho a subir o bajar sino que están más en la parte baja del acuario necesitas pues tener muy bien controlada la temperatura, un sustrato no tan finito o mejor dicho si no les metes sustrato muchísimo mejor y a lo mejor una roca de río te vendría súper bien ¿cuál pez de todos tus acuarios te gusta más? yo creo que el disco melón es mi favorito de todos mis peces actualmente ¿harías algún proyecto de vetas? no lo sé es que ya no tengo espacio aquí en mi cuarto pero si le hay un espacio a una vetera yo creo que sí me animaría a tener ¿cuánto has gastado en todos tus acuarios? no lo sé la última vez que hice cálculos yo creo que de todos los acuarios son como unos o sea contando acuarios, peces y todo como unos 12 mil, 13 mil pesos filtros y todo, todo, todo y bueno la siguiente es la iluminación azul con blanca es ideal para plantas de baja iluminación es recomendable pero yo recomiendo más el espectro blanco para acuarios, bueno para plantas de baja iluminación ya que muchas veces estas plantas las utilizan sin sustrato entonces una luz blanca les va a ayudar muchísimo más a su crecimiento hola bro ¿cuántos discos piensas meter en el 50 litros? entre 5 y 7, mínimo 5 y a máximo por los que vaya comprando igual ya se viene yo creo para la siguiente semana el montaje de este acuario para que estén ahí atentos ya tengo la arena de silice negra que ya se las había mostrado hace tiempo ¿y qué opinas del queridero de peces y goldfish Javier RD? pues es bueno, o sea me gusta mucho su contenido ¿cómo puedo saber si mi acuario ya está listo para meter peces? lo que te recomiendo, espérame tantito te recomiendo o a todos para cuando montan un acuario les recomiendo comprar estas dos cosas que son el medidor de pH y de nitritos esto nos va a ayudar bastante ya que teniendo nitritos en cero y el pH justo pues ya con eso la vamos a llevar de gane para ahora sí estar seguros de que podamos meter peces a nuestro acuario y a ver ya me perdí ahora ¿piensas tener cangrejos o tortugas? no, esos no están en mis planes por ahorita ¿cuál fue el detonante para empezar el canal de YouTube? ¿qué te motivó a hacerlo? pues la verdad que tenía bastante tiempo libre en aquellos tiempos iba empezando la universidad si no mal recuerdo y pues ahorita también tengo un poco de tiempo libre ya que estoy trabajando desde casa entonces tengo la oportunidad de grabar videos para ustedes ¿cuál fue tu primer acuario? ¿cuántos años tenías? el mío, mío, mío tenía como 14 años fue un acuario panorámico de 60 litros y tenía escalares, monjitas, guppies bueno, un escalar nada más monjitas, guppies y creo que ya y coridoras si no mal recuerdo ahí lo pueden ver en de los primeritos está entre los primeros 5 videos que subió el canal ¿qué medidas tienen tus acuarios y de grosor? ¿y qué grosor son? no recuerdo pero los grosores sí este tiene 8 milímetros y este tiene el de este lado tiene 10 milímetros y este si no mal recuerdo es de 1,20 x 40 x 55 y este es de 1,60 x 40 x 60 si no mal recuerdo ¿cuáles son los peces de la familia de los loricáridos favoritos? si te llegaría a interesar adquirir alguno en un futuro saludo desde Costa Rica pues la verdad es que sí ya que uno de mis peces bueno, favoritos respecto a lo que tú me comentas es el este el LP 44 si no mal recuerdo y si no me equivoco el pleco cebra no recuerdo cuál es un nombre científico pero esos dos me encantan y a lo mejor sí en el acuario de discos puede que meta bastantes de este tipo de peces en este acuario pues quiero tener un poquito más de variedad ya que es un acuario un poquito más grande ¿qué peces puedo meter en una pesaria de 100 litros? peces pequeñitos a lo mejor te recomiendo una parejita de escalares pero que ya sea creada ¿qué peces comprarías si armarías tu acuario marino? no lo sé me gustan mucho las damiselas me gusta mucho el cirujano amarillo me gusta mucho el cirujano azul también me gusta mucho el pez ángel emperador pero pues ese yo creo que para el tamaño de acuario no lo podría tener los payasitos que no recuerdo su nombre su nombre científico creo que ya son de los peces que más me gustan de agua de agua de agua salada aunque pues igualmente no tengo mucho conocimiento pero pues en un futuro ya iré investigando más ya que pues ya ven que se va a venir también un montaje de un marino ¿piensas colaborar con alguien? claro que sí con quien con quien sea de hecho ya hice mi primer colaboración que fue el video del martes si no mal recuerdo ¿qué crees que es lo más bonito de los peces? ¿el comportamiento que tienen los distintos tipos? yo creo que todo desde el comportamiento bueno como se comportan en el acuario sus colores como nada bueno su comportamiento de nada creo que también es uno de los factores o uno de los sí de lo más bonito y relajante que podemos tener en nuestros hogares ¿qué plantas de bajo requerimiento recomiendas para un acuario? ¿para un comunitario? pues las de siempre el Odea cuela de zorro si te vas a meter sustrato nutritivo te recomiendo Angulia y Sagitaria son muy muy buenas el siguiente es que va a pasar con el acuario de guppies que ibas a hacer pues todavía lo tengo pero pues lo voy a quitar a lo mejor se lo doy a mi hermano o alguien de aquí de la casa para que pues lo tenga ahí en su cuarto y porque yo voy a montar ahí el marino ¿qué te motiva a seguir con tus proyectos de acuariofilia? ¿cuál fue ese primer gusto que hizo iniciar tu historia acuarística? pues saludos desde Colombia Valle de Cauca pues un saludo hasta Colombia y yo creo que lo que me motivó fue un tío aquí en donde yo vivo antes había acuarios con puro pez pequeñito y colorido yo creo que fue lo que me impulsó y como que se me quedó la espinita de seguir teniendo acuarios ¿en un acuario de 140 litros qué filtros me recomiendas? te recomiendo dos filtros de cascada de doble salida sin ningún problema con esos vas a estar súper bien puedo meter mis dos Goldfish a un estanque con cuatro carpas Koi de 500 litros sin termostato claro que sí y qué filtro me recomiendas pues ya un SOM o un filtro casero con una de estas cajas en donde prácticamente siempre se mete como alguna como ropa o zapatos la modificas para hacerle un filtro externo y es la mejor opción igual con filtro UV igual es lo mejor puedo meter una pareja de discos en una pecera de 200 litros no recomiendo parejas ya que los discos se sienten muchísimo más cómodos mínimo de 5 ejemplares hacia arriba ¿por qué las plantas se vuelven amarillas y con manchas transparentes? puede ser por alguna falta de algún nutriente ya sea se me fue el nombre bueno pero ya sea magnesio o calcio pero abonando puro NPK vas a ver que van a estar de maravilla si un macho dominante de platy persigue a otro macho más joven con mucha frecuencia es necesario separarlos es necesario agregar hembras por eso es que es muy necesario agregar mínimo 3 hembras por cada macho que tengamos en el acuario para que no se cortejen entre machos así que bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video como siempre muchísimas gracias por haber entrado al video y por haber llegado hasta aquí igualmente como siempre aquí abajo de mi te está apareciendo el último video por si quieres ir a verlo y de este lado están mis redes sociales por si quieres ir y suscribirte así que sin más que decir adiós chau chau